¿Cuándo fue el año pasado? Me vendaron la rodilla, competí así, los dos primeros campeonatos no me fue bien, ya en el tercero dije, o sea, tengo que llevarle algo al departamento, algo al país, y ahí vino la tercera competencia, quedé campeona, gracias a Dios, en la Supercopa España, en Alicante, de ahí empezó todo, luego llegué acá, tenía que seguir con unas copas en América para poder seguir buscando los puntos para los Juegos Olímpicos, traté de continuar, pero lastimosamente la lesión a la rodilla no me dejó. Valentina, ¿le ha satisfecho el apoyo que ha tenido por parte de los patrocinadores, especialmente la Gobernación de Norte de Santander? Sí, ahí quiero llegar, quiero agradecerle de todo corazón al Gobernador, a la esposa del Gobernador y al Doctor David Castillo, y a la Presidenta de la Liga, son personas que desde que empezaron los Juegos Olímpicos, para mí, ellos me dijeron, no, vamos, hágale, me lesioné, hace dos días mi papá, que es el que estaba haciendo la gestión para la operación, vino acá, habló con la esposa del Gobernador, y me dijo, claro, con mucho gusto, nosotros hacemos lo que se pueda, el Doctor Omar Páez, una persona que, desde que me revisó, me dijo, no, yo la opero, hagamos todo lo que se tenga que hacer, hablo con él, él me llama, él es el que me dice cómo vamos, qué estamos haciendo, y de verdad, de todo corazón, o sea, las personas con las que me he encontrado, me han apoyado mucho, y quiero seguirles agradeciendo a ustedes por estar pendientes de los logros que hemos tenido como liga, como participante de judo, quiero darles gracias.